¡Ventura! 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 ¡Y sublo finales! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡Y suena el ruido! ¡A la que baile de los ojitos de la noche! ¡Ventura! ¡Ventura! ¿A dónde está los ojitos de la noche? ¡Lo que no les pide el permiso a nadie, a nadie, a nadie! ¡Levantando las palmas arriba! ¡Levantando las palmas arriba! ¡Y que suene Aventura! ¡Ventura! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡A la que baile de los ojitos de la noche! ¡Arriba! ¡Vamos las aventureras! ¡Presenta Aventura! ¡A la que baile de todos los ojitos! ¡Arriba los ojitos! ¡Y toda la manito arriba! ¡Y toda la manito arriba! ¡Si sos soltero, la mano arriba! ¡Si sos cansado, la mano arriba! ¡Soy soltero! ¡Soy soltero! ¡Soy soltero! ¡No lo que quiero! ¡El sapucay de los gauchos! ¡Acá sí hay gauchos, chatos! ¡Porque esto sigue! ¡Sigue! ¡Sigue Aventura! ¡Ventura! ¡Caspero de ley! ¡Pa' que te puedas! ¡Y así, mi amor, mirá! ¡Y una ventita! ¡Y otra ventita! ¡Y una ventita! ¡Y otra ventita! ¡Pa' 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 ¡A la que baile de las chicas del carril esta noche! ¡La gente de Chihuahua, gobezana! ¡Seguimos la manito arriba! ¡Seguimos la manito arriba! ¡Dónde están las mujeres! ¡Y estira, que levante la mano bien arriba! ¡A ver! ¡El grito de todas las mujeres solteras! ¡Y que suene! ¡Y que suene! ¡Y que suene Aventura! ¡Ey! 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 ¡Y no te olvides con Aventura! ¡Y está asegurada! ¡Claro que sí! ¡A todos los gauchos de la caldera presente! ¡Vamos! ¡Una vueltita, mi amor! ¡Pa' 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 ¡Muévete, negra! ¡Y todas las manos arriba! ¡La manos arriba! ¡La manos arriba! ¡La manos arriba! ¡El sapo caí de los gauchos! ¡Ah! 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 ¡El sombrero cumbiamero! ¡Sabroso! Yo tengo mi sombrero cumbiamero, yo quiero bastante a mi sombrerito Lo que tengo mi sombrero cumbiamero, yo quiero bastante a mi sombrerito Voy a la cumbia, me siempre lo llevo, amanezco bailando y lo me lo quito. Voy a la cumbia, me siempre lo llevo, amanezco bailando y lo me lo quito. Yo tengo mi sombrero, cumbia, mero, desde la zona norte, con camisos, me lo cartero, cumbia, mero, a la bainanta. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Volvimos con toda furia, chavos! ¡Y ahora, Belsi! ¡Para qué te muevas! ¡Volvimos con toda furia, chavos! ¡De cotadito así, mira! Yo tengo mi sombrero, cumbia, mero, yo quiero bastante a mi sombrerito. Yo tengo mi sombrero, cumbia, mero, yo quiero bastante a mi sombrerito. Voy a la cumbia, me siempre lo llevo, amanezco bailando y lo me lo quito. Voy a la cumbia, me siempre lo llevo, amanezco bailando y lo me lo quito. Yo tengo mi sombrero, cumbia, mero. ¡Volvimos con toda furia, chingaje esta noche, gobezana! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, 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 no! Y como te gusta, sí, mira. ¡Lleve, lleve, lleve, lleve! Los solteros esta noche, las manos en ribaderas. Los que no se van a casar nunca, nunca, nunca. Soy soltero. Y hago lo que quiero. Soy soltero. Y hago lo que quiero. Y el que no salta, cabrisa. El que no salta es un amargado, señores. Y esto dice... ¡Uno, dos, uno, tres, saltando! ¡No me entra, chat! ¡Ventura! ¡Carpero de led! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, no, 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 no! Con Pulop de Producciones presenta... ¡Vamos, Josep! ¡De costadito! ¡De costadito, sí, mira! ¡Como le gusta a ella! ¡Vamos! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Y ahora, hasta el dedo, chingos! ¡Ja, ja! ¡Hurra! ¡Para que baile las aventureras esta noche! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¿Dónde están las manos arriba? ¿Dónde están las manos arriba? ¡Las manos arriba! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Que levanten la mano bien arriba! A ver... ¡Ventura! ¿Tenés CD? ¡Claro que sí! ¡Regalemos los nuevos de Ventura esta noche, chatro! ¡Y esta noche regalamos los nuevos material de Ventura! ¡A dónde están los fanáticos! ¡Que levanten las manos más arriba, vean! ¡Y las palmas, las palmas arriba! ¡Y las palmas, las palmas arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Esta noche, Ventura regala lo nuevo! ¡Pero queremos saltar con el zona! ¡Yo quiero saber dónde está la gente fiestera que levante las manos! ¡Se va a llevar lo nuevo de Ventura! ¡A las cuentas de tres el que no salga! ¡Tiene los cuernos hasta la carpa y encima de todo, chatro! ¡Esta noche duerme con la suegra, chatro! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Saltando! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Porque con Ventura! ¡Y esta asegurada! ¡Que te muevas! ¡Que te muevas! ¡Que te muevas! ¡A todos los gauchos! ¡Vamos! ¡Y ahora, mi amor! ¡Y mueva la cadera, la cadera! ¡Y que mueva la cadera, la cadera! ¡Una vueltita! ¡Y otra vueltita! ¡Y una vueltita! ¡Que te muevas! ¡Que te muevas! ¡Y que suene dura! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡El saludo, Ventura! ¡A la gente del Moyar! ¡Y una gorita, donde anda! ¡Vaya con Chapalo! ¡Y su nueva novia, Chapo! ¡Viene ir bailando el gordito Llavera! ¡Y bien! ¡Y, ey, ey, ey! ¡Uy, uy! ¡Para Willy, casi quiera tirado! ¡Borrachón de Grey! ¡Seguimos la manito arriba! ¡Seguimos la manito arriba! ¡Para los hermanos Flores! ¡Con mucho cariño presente, Chato! ¡Para los hermanos Llaive! ¡Y acá el saludo cariñoso! ¡Para toda la gente del Moyara! ¡Para el barrio Santa Teresita! ¡El saludo de Santa! ¡Yo quiero saber dónde están los gauchos presentes! ¡Dónde están los gauchos! ¡El sapucal de los gauchos! ¡Gaucho de ley, Chato! ¡Quedo sin arte! ¡Gaucho de ley, Chato! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Gumia! ¡Gumia! ¡Gumia Aventura! ¡Huy, huy! ¡Y ahora cabezón! ¡Gumio! Y una vueltita, y una vueltita, y una vueltita, y una vueltita Así, así, así Aquí comienza la diversión, llegó Ventura y llegó el sabor Aquí comienza la diversión, llegó Ventura y llegó el sabor Y ¿sabés quién llegó el Moyán esta noche? Bien compadre Los auténticos originales Ventura y sus musicales Para la aventurera presente, mirá Chato Para la gente de Guachipas La gente de la Viña Coronel Mones El Carril, Chicoana Santa Capitana Seguimos, seguimos, seguimos Y esto que dice, que dice, que dice, que dice ¡Hey, hey, 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 hey ¿Y sabes quién llegó? ¡Hey, hey, 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 Y como mueve esa negra así, mira chan Y ella, ella baila cumbia, y ella, mueve sus caderas, y ella, cuando todo la ve Y como la mueve esa chan Seguimos la manito arriba, seguimos la manito arriba, las manos arriba El grito de todas las mujeres vírgenes ¿Vos le crees chan? Y ven, dime que me gusta, seguimos, y esto me dice No te olvides, con ventura Y esta sembrada Producción de Campu López Que suene, que suene, que suene Para que baile los chingaki, vamos Maggi, vamos Cali ¡Ja! 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 Y seguimos, seguimos, seguimos Soy soltero Y hago lo que quiero Soy soltero Y hago lo que quiero Y el grito de la chica soltero ¡Coltero! ¡Pintura! ¡Carpero de ley! ¡Uy, uy! ¿Y cómo canta la gente fiestera? A ver... Que baile la cumbia sobaquera Que baile la cumbia bien carpera Que baile la cumbia sobaquera Que baile la cumbia bien carpera Haceme el pasito así ¡Vaya! ¡Y aquí! ¡Vaya! ¡Y aquí! ¡Vaya! ¡Y aquí! ¡Y pasa mi vida! ¡Que te muevas! ¡Para mi amigo de la cumbia como siempre! ¡Sobaquera de ley! ¡Ya! ¡Y cómo dice a ver! Yo quiero bailar cumbia sin parar Que haya más cerveza Que quiero tomar Yo quiero bailar cumbia sin parar Que haya más cerveza Que quiero tomar ¿Dónde están las manos arriba? ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡Se le viva Juanita Chaco! ¡Y se le viva! ¡Para los amigos de Cruz de Vida Chihuana ¡Presente de la noche arriba! ¡Ya! Ahí vienen todos los negros lanzando su papo negro Ahí vienen y van gritando con una pena en los dedos Con el polvo que levantaba formándose una nube Y se sacó la cumbia más que se amanece bailando ¡Para los amigos de Cruz de Vida Chaco! Ahí vienen los negros ¡Para los amigos de Cruz! Ahí vienen gritando con una pena en los dedos ¡Para los amigos de Cruz de Vida Chaco! ¿Dónde están las manos arriba? ¡Las manos arriba! ¡Si sos soltero la mano arriba! ¡Si sos casado la mano arriba! ¡Soy soltero! ¡Quiero lo que quiero! ¡Soy soltero! ¡Quiero lo que quiero! ¡Pa' que te muevas! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Para que lo baile María Guerra! ¡Vamos, Santonela! ¡Las hermanitas casi vives recientes! ¡Vamos! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Vamos, Lili! ¡Que te muevas! Cuando se escucha a los lejos la nota de un acordeón La rumba y la guacharaca se vibra en mi corazón El sonido de timbales que mueve a cualquier bailador Y por eso yo le canto a todo el mundo con sabor, mi amor ¡Viva, viva! ¡Viva, chiquita! ¡Viva, chiquita! ¡Viva! ¡Se vibra como anoche! ¡Ja, ja, ja! Cumbia, cumbia, siempre cantaré Cumbia, cumbia, hasta amanecer Cumbia, cumbia, no me cansaré Cumbia, cumbia, hasta que el cuerpo aguantre ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, hey! Con mucho cariño para las aventureras Para mis amigos de Santa Capital, presente, chato, arriba Y todo haciendo palma, y todo haciendo palma, arriba, arriba Y vamos a seguir de fiesta, compadre Y esto que dice, que dice, que dice ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Para los ochos del Fortín de la Murilla, presente esta noche, arriba! ¡Claro que sí! ¡Para todas las chicas cool que presente, chato! ¡Epa! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Para Molly! Y los amigos de Cruz, a quien siga, un saludo esta noche, vamos ¡Para Maggie! Y suremos novios, chato ¡Otro, curio, ma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y cerró la fiesta, chato! El impago cabezona, impago está de fiesta El mollar festeja el día de la trabajadora Feliz día de la trabajadora a todos los presentes A todos los gochos, muchísimas felicidades Fiesta, fiesta Y la guitarra, Conejo De costadito Ventura Simian ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jeje! 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 Para el club con los gochos El Esporting Patria y Tradición esta noche ¡Vamos! ¡Que va! ¡Con muchos cariños! ¡Para todos los colegas músicos Ventura! ¡Vamos! ¡Seguimos de fiesta! ¡Arriba! ¡Y nos vamos! ¡Ventura se va! ¡No se escucha! ¡Ventura se va! ¡Sabe lo que pasa Chato! ¡Y lo que nos pasa siempre cabezona! ¡Tengo sed! ¡El Zapucay de los Gauchos! ¡Qué manera de ver Gauchos Chato! ¡Lindo cariños esta noche cabezona! ¡Gracias! ¡A todos los gauchos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!